Música Dejo de la luz Te voy a llevar Un mundo sin reglas Tienes que probar Una vida libre Sin demorar nada Todos tenemos ganas Tú puedes volar Música Arranca las cadenas Que te unen a este mundo Surca ya el cielo Cueva la libertad Levanta tu mano Acaricia el cielo y no entro Siente el poder que habita en su oscuridad Y si lo que te metes al fuego eterno Un poco de dolor a nadie le hace mal Siente el castigo por ser como el viento Que venga el fuego impreso Y también Mi libertad Baja las cadenas Que te unen a este mundo Surca ya el cielo Cueva la libertad Levanta tu mano Acaricia el cielo inmenso Siente el poder que habita en su oscuridad Y si lo que te metes al fuego eterno Un poco de dolor a nadie le hace mal Si es que el castigo por ser como el viento Que venga el fuego impreso Y también Mi libertad Baja las cadenas 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 Soy mi libertad, es que te hayas con salas, atrevesme a volar Soy mi libertad, soy mi libertad, tengo tu buen cuerpo pero no Tu libertad